Camino por New York Allí blanca la ropa, baila inquieta Solemos saludar volviendo a casa Cantamos juntos en torno a la mesa Y poco a poquito la vida nos pasa Volvería a mi tierra a pasear sus calles Y a pisar su arena Volvería a mi tierra Venezuela grande, querida y eterna Volvería a mi tierra a cantar el mar Y a su luna llena Volvería a mi tierra ¿Dónde está mi gente? Valiente y despierta Prisiones de papel, rostros sin nombres Viviendo en un ayer que ahora se rompe Vendrá una luz que nos alumbra siempre Mientras canto el cielo que nunca miente Volvería a mi tierra a pasear sus calles Y a pisar su arena Volvería a mi tierra Venezuela grande, querida y eterna Volvería a mi tierra a cantar el mar Y a su luna llena Volvería a mi tierra ¿Dónde está mi gente? Valiente y despierta ¿Dónde está mi gente? Valiente y despierta ¿Dónde está mi gente? Valiente y despierta Vendrá una luz que nos alumbra Vendrá una luz que nos alumbra Volveré a mi tierra ¿Dónde está mi gente? Valiente y despierta Que viva Venezuela Muchas gracias Nuestro final honoree